La Escuela de Ingenieros de Minas celebra actualmente el segundo centenario de su creación y con este motivo se han publicado numerosas informaciones sobre ella. Lo que nadie ha dicho, en fin, que nosotros sepamos, es que sus alumnos disponen de una mina en pleno subsuelo de Madrid. Y en ella se entrenan para su futura tarea, lejanas ya las aulas, todos los estudiantes de cuarto curso por la asignatura de laboreo de minas y los de quinto en la especialidad de laboreo y explosivos. Aquí se familiarizan con la práctica minera a 15 metros de profundidad y aprenden a conocer las técnicas de extracción y el riesgo de una fuga de grisú. Lo único que no tiene esta mina de Madrid es un auténtico yacimiento. El subsuelo carece de minerales de interés. Este alumno viene de un taller de explotación de una capa vertical. Estos otros, con estemples y monteras, trabajan en otro taller de explotación, ahora horizontal. Los alumnos aprenden con las técnicas del laboreo a confraternizar y a vivir en el fondo de una mina. De una mina que está a un tiro de piedra de la boca del metro de Río Rosas.